Mira, ¿pero qué es este gap, Dapper, tío? Pero es que te caben tres cabezas en la mirilla. Es que normal que no le des. Normal. Normal. Mira dónde está apuntando. Pero si es que... Es que es normal que no dé ni una cabeza. Ni una. ¿Cómo vas a dar una cabeza con esa mirilla? ¡Oh! ¡Un carajo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Papá! 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 ¡Tengo miedo! ¡Papi! ¡Papi, papi! No, no. No puede Apoth. No puede Apoth, eh. Bueno, es que EG tiene un equipo. Yo es que no entiendo a Riot. Otro. Mira el SIG. El Empire State en la mirilla. Mira, mira, van con la misma mirilla, tú. Dos criminales. Bueno, ¿y este? ¡Madre mía! ¡Oh, qué teamwork! ¡Oh, Dios! Pero quieres romper el cuchillo, Kampenki. ¡Oh! ¡Oh! Wiffeadas.com, eh. Madre mía. Terrible, terrible. Oh, falló. Porque se movió, tú. Pero como están disparando, son terribles. Me da igual. Que jueguen más lento, más rápido. Lo que pasa es que tienen un aim, tienen un firepower que no es normal. Porque viene Tenz, viene el niño Tenz y te explica cómo se juega el jueguito este, ¿sabes? Porque dices que se volvieron tan terribles. Hombre, porque llevan sin coach desde que empezaron. Y no me sirve. No, Lucas, pero tienen a Raukus. No. Raukus es un jugador que ha visto que no puede ser jugador porque es terrible como jugador. Le ha salido la oportunidad de su vida de coach porque son sus colegas y prefiere ganar 10.000 pavos que jugar en Pepitas Gaming en Tier 45 DNA. Y ya está. No hay mucho más. Entonces, es normal. Yo también lo haría. ¿Qué quieres que te diga? Si te vienen unos colegas y te dicen, oye, te apetecería cobrar 10.000 euros y hacernos aquí unas defaults. ¿Sabes? Como el que te cocina un par de hamburguesas. Me podrías... Estás Shazam ahí, en la cocina, con el delantal. Oye, te apetecería cocinarme un par de defaults para Ascend. Y un par de jekutes, por favor, con salsa de curry. Para ti, Shazam es bueno. Le acabé de meter un pepinazo al lado del dedo meñique del pie y se ha quedado a 20 de vida, tío. Este juego cada día me sorprende más, macho. Uh, están entrando al contact. Vaya chalaos. Mira, mira. ¡Pero tío! ¡Parece un gnomo de jardín! ¡El Dapper agachado! ¡Tío! Madre mía. Madre mía. Joder, vaya bombazos, tú. Nada, nada. Dapper entrando... Dapper entrando al punto de B. Dapper cubriendo árbol. Holdeo jardín. Lucas, creo que Tenz no ha hecho la rutina. No. Hoy no la ha hecho, no. Mira la torreta, ¿eh? Enfadada. La torreta enfadada, ¿eh? Mira. ¡Gumbo! ¡Bombazo! ¡Oh, qué buen Molly! Contigo, con tu amiguito. ¡Uh! 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 ¡Quién es! ¡Uh! Ejecute. Ejecute, ejecute, ejecute. Mira qué bonito. Pero qué... Pero que se coló. Pero que se teletransportó. ¡Pero qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué se teleporta! Bueno, os voy a decir una cosa. Ni tan mal. Siendo Sentinels, ni tan mal, ¿eh? Bueno. Adiós. La clásica. Mira, mira el Shock Tart. Mira el Molly. ¡Uy, el Molly, el Molly! ¡Chico! Bombazo. ¡Uh! Bombazo. ¡Uh! Pero es que sí que está a 20 de vida. Y el gnomo Dapper está a 80. ¡Ahí! ¡Pero gustió! ¡Hijo mío! No, 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 no. ¿Pero que el Com sigue? ¡Qué ha metido tres right clicks! ¿Dónde está Sinatra? Está follando, Nico. ¡Oh, oh, oh, oh! Pa, para, pa, 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 pa. A Juanito le falta una cucaracha para meter bombazos. El gnomo, ¿eh? ¡Qué bien! Las exits del gnomo. El gnomo Dapper. ¡Got it! Y plantan. ¡Hostia! Guarda, 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 guarda. Sí, guarda, guarda. Guarda, guarda. ¡Quieres guardar! Va a trolear. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Deténganme, deténganme! ¡No, deténganme, deténganme! Menos mal. ¡Sí! Tremenda ripeada, tú. ¡Qué ripeada, ¿no? Se le puso la cabeza, tú. ¡Hostias! Creo que le puso el pito en la cara, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y viene sí, que se hace una triple. Es que esto es un desastre. Si entiendes contra G2, ¿quién gana? El que menos 0, güey, yo creo. Pero ahora mismo debería ganar G2 sobrao. Pero sobrao. Vale. ¡Ay! ¡Papá! Tengo miedo. ¡Oh! El flanco. ¡Madre mía, sí! Joder, ha dado todos los tags. ¡Qué bien, Shazam! Mira, mira. ¡Karsperski! ¡Antivirus! ¡Lo, lo, lo! Van a perder la eco. ¡La, la, 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 la! Juega el Call of Duty, Tens. Estoy convencido. Juega otro juego diferente al que jugamos nosotros. Juega otro juego completamente diferente al que jugamos nosotros. ¿Eh? ¡Pero sí hay coach! ¡Bueno, bueno! Pausa, pausa de Sentinels. Chavales, chavales. Por favor, estad muy atentos. Hay que hacerle caso a Shazam, por favor. Hay que hacerle caso a Shazam. Hay que seguir las cosas de Shazam. ¿Qué es con la duda? ¿Qué dijo Shazam? Ahora lo veremos. Vale, buen one way. ¡Buen one way, chicos! ¡Buen one way! Grande, Raukus, bro. Enorme. Te queremos, Raukus. Sigue así. Buen trabajo. ¡Uy, vaya Molly! ¡Ay, ay, 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 ay. Easy boost, tío. ¡Uh! ¡Vaya retake! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡¿Quiénes son?! ¡¿Quiénes son?! ¡Qué bien! Primera strat de Sentinels que veo en 85 años. 100 hombres. No contentos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Hombre, a ver. Vaya bombazos, loco. Buena hamburguesa. Todo para esto, ¿eh? ¿Bueno? Muy bien, Shazam. ¿Vera? Pero Pumesh Shazam, animal. Ahora me pone sacado. No te puedo creer. Arroba wifeadas.com, tío. Pero que son... Pero, tío, va a ganar Sentinels. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eeeeh! Fake ulti aquello, fake ulti aquello. Fake, 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 fake. Fake ulti aquello, fake ulti aquello. Fake execute. Fake execute tendrá nada. Fake, 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 fake. Ah, no. ¿Cómo? ¿Fumo? Me ha... ¿Antonio? ¿Me gustan los pitos? Vale, Tenzinels. Vale. Vale, vale, vale. El dron, el dron. ¡Ay, papi! Por favor. Tenz. Tenz. Saque, saque, saque. Invente. Invente. Qué bait and switch más bueno, ¿eh? Qué bait and switch más bueno. ¡Qué bait and switch! ¡Dímelo, papi! ¡Dímelo! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Vale! Hay gente que es antimadridista. Hay gente que es antibarcelonista. Yo soy antisentinelista. Sí, sí, sí. Declarado, declarado. Declarado. No, 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 no Gracias por ver el video.